Pisis, veamos. Dame una carta, dame oros, dame oros para ti. Bastos, la familia. Bastos, la familia. Bastos, la familia. ¿Qué mensaje recibo? Caramba, Hermes, vámonos por la familia. Me está diciendo, vamos por la familia. Tú sabes lo que yo no acepto en mi casa. Cuando yo siento que una persona tiene una brujería, lo pongo de un lado y trato de limpiarlo. Cuando sé que alguien es malo de nacimiento, no le doy entrar a mi casa. Usted no pasa. Yo he sido así, tagante. La gente que me conoce sabe. Usted no pasa. Usted no pasa. Porque se le ve, le brota la mala intención. Usted, amiga, amigo del signo de Pisis, a tu casa va gente mala. A tu casa, por tu casa pasa gente mala. Por tu casa hay personas que tienen recostados espíritus malos. Quizás. Quizás. Porque viven, viven en un ambiente complicado. Viven el abandono, pero tú eres buen samaritano, pero tú eres buena samaritana. Y la virtud tuya es que tú no desamparas al desposeído. Y eso lo premia Dios. Dios. Pero si tú ves a alguien prepotente. Echón con el ego hasta la estratosfera alto. Usted no aquí no entra. Por qué? Porque son personas que vienen a probarte. Vienen a saber cómo vives. Vienen a saber cómo comes. Vienen a saber cómo es tu casa. Vienen a saber qué defectos tienes para ir con el chisme de chisme en chisme en chisme en chisme sobre tu vida. A ese tipo de persona no le puedes dar cabida en tu casa, en tu templo, en tu hogar. En tu casa, en tu templo, en tu hogar. No le puedes dar cabida a personas que no merecen tu confianza. Que no son nada positivo. Bastos. Copas, copas y la estrella. Yo sé y te digo una cosa. Pisis es tan noble, tan noble, tan noble. Que de repente son hermanos todos. Y Pisis los hermanos se van. Y Pisis se queda hasta que no fallezca. El último personaje no se va. Hasta que no fallezca. Y Pisis es tan noble. Que si tiene que cargar con una cruz encima solo o sola, lo carga. Para Pisis. A Pisis no le estorba su vieja. A Pisis no le estorba su viejo. Eso sí. Si te ganas Pisis. Te lo ganas con el alma y con el corazón. Pero si Pisis te odia. Bueno, es que ni que te cambies el rostro. Es que ni que te cambies el rostro. Entonces, mañana va a ser un día, Pisis. Yo quisiera tener el poder para hacer así un chasquido y bañarte en oro. Yo quisiera tener un poder de rodearte de oro. Y que tú tengas mucha riqueza, mucha prosperidad, mucho éxito. Pero quizás hay personas mal a cabeza. Que se han dejado meter el pie hasta el fondo. Que se han dejado manipular. Tú eres Pisis tan noble. Que hasta que no fallece la persona, no te vas de ese lugar. O sea, cuando tú te sientes solo, sola. Llega un momento. Que ya no, o sea, te encierras. Y te ahogas con un vaso con agua. Espadas, espadas. Miren esto para que observen. Bastos, bastos, bastos. Ok. Hablamos la familia. Copas, copas. Un arcano mayor. Sentimientos. Y aquí tienes espadas y espadas. Un arcano mayor. Lo que tiene que ver con la vida. Pisis. Tú crees que yo no te conozco. Te conozco más de lo que tú te imaginas. Mi capacidad psíquica. Fenoménica, sopra psíquica, paranormal. A mí me han puesto en prueba en muchas cosas. En programas de televisión. De radio. En en vivos. Pero cuando hay una posesión espiritual. Pisiano, pisiana. Nada te derrumba. Qué dice? Bastos. La familia. La familia. Copas. Los sentimientos. Espadas. El ahogo. Qué pasa? Pisis a la puerta. Tú no le puedes cerrar la puerta a nadie porque no tienes corazón para cerrarle la puerta a la gente. No tienes corazón para cerrarle la puerta a la gente. Pero es que tú sabes. Que por tu casa pasan personas que tienen malas vibras. Y a ti te da dolor que la gente se aproveche de ti, se burle de ti o se ría de ti. Veamos en la parte. Veamos en la parte de la salud. Copas, oros y el colgado. Mira. A Pisces le brotan las venas. Cuando Pisces le da dolor, un dolor de cabeza, se le brotan las pelas de la de la cara o del cuello. Y cuando Pisces quiere en la salud, se siente tan mal, tiembla. Porque todo se le acumula en el cerebro. Tú sabes lo que rige Pisces, la piel. Y Pisces tiene una, tiene una fortaleza con los pies. La planta de los pies. Entonces, la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, lo rige Pisces. Y entonces, aquí te está diciendo. Que en la parte de tu salud, cuídate la salud, cuídate la piel. En la parte económica. Te veo dinero. Vas a hacer dinero. Vas a hacer negocios. En la parte de tu trabajo. Tú vas a hacer dinero. No estás solo. No estás sola. Vas a hacer dinero. Y en cualquier momento, te vas a sentar a contarlo. Y en lo laboral, te lo repito. Siento que mucha gente se aprovecha de ti. Mucha gente se aprovecha de ti. Mucha gente no valora el tiempo que tú le dedicas. Porque la gente piensa que tú estás a la disposición de la gente. Porque la gente piensa que tú estás a disposición de las personas. Y Pisces, en lo laboral, se entrega a su trabajo. Veamos. En el amor. Veamos en el amor. Copas. La estrella. Espadas. Pisces puede tener suerte en lo económico. Pero en el amor, Pisces sufre mucho. Porque cuando no tiene una pareja, la engaña, le miente, le hace daño. Y Pisces siempre está ahí. En la parte del amor, Pisces. Cuando se separa, cuando termina. Parece que se le hace difícil encontrar una nueva pareja. Pero qué pasa? Porque la gente te ve por fuera, pero no te ve por dentro. Pero cuando te conocen por dentro, se enamoran de ti. Porque tú le das todo. Tú le entregas todo en el amor a la persona. Usted está casado, casada. Pero aquí sientes que estás dando más de lo que puedes. Sin recibir más de lo que tienes que recibir. Soltero, oro, dinero. Caballo de copas. Usted se va lejos. Lo que pasa es que estás. Estás cerrando ciclos. Estás terminando ciclos, pero no quieres dar un paso hasta que se terminen los ciclos de cerrarse. Y te apoyo. Por ejemplo. Un ejemplo. Tú tienes a tu mamá, a tu papá en casa y tú eres su único hijo, su única hija. Te enamoraste de una muchacha que vive en Francia. Tú no te vas para Francia. O le dices a ella o a él que se venga a vivir a donde tú estás hasta que tus viejos partan. Prefiere vivir cerca, pero no lejos. Pero llega un momento, Pisces. Usted está soltero. Dios abrirá el cielo para que mires hacia arriba y puedas ver todo lo que espera para ti y escríbelo. Escríbelo. Vas a tener posición económica. Vas a tener dinero. Yo te entiendo. Te hagan bien o te hagan mal. Tú no le cierras la puerta a nadie. Tú no le cierras la puerta de tu alma a nadie. Divorciado, divorciadas, la sacerdotisa. El don que tú tienes es un don incalculable. Porque los piscianos son personas totalmente espirituales. Son seres que nacieron para cumplir una verdadera misión. Y aquí usted se divorció, se está divorciando. ¿Por qué? Porque te montaron los cuernos, porque te engañaron, te mintieron, te faltaron el respeto, te ofendieron, te dijeron cosas que no eran reales y no te la calas. Y Pisces no se la cala. Dios te pone al frente la mentira y el engaño. Y entonces, cuando te lo pone al frente. Es como decir, cuando la verdad sale a flote, la mentira sale corriendo, se esconde y se abochorna y te echa la culpa a ti del bochorno y te echa la culpa a ti del bochorno. Pisces, veamos. Primer docanato del signo de Pisces. El carro de Hermes. Oros, dinero. Bastos. Pisces. Te graduarás, tendrás título, tendrás una profesión, terminarás unos estudios, montarás una empresa, montarás un negocio, terminarás un viaje. Te vas a ver cara a cara con un nuevo amor. Y vas a tener una profunda, intensa cama de amor con esa persona. Segundo decanato, espadas, espadas, bastos. Usted va a vivir un trío amoroso. Usted va a vivir un trío amoroso y no precisamente un cuarteto de música, no un trío musical, pero hay un trío amoroso donde te vas a dar cuenta que estás haciendo un doble papel con alguien que te ha estado mintiendo. Desde hace mucho tiempo. O te va a mentir, tercer decanato, vas a triunfar profesionalmente. Tú te vas a mudar y vas a comprar un terreno o vas a invertir en una propiedad. Vas a invertir en un terreno o en una propiedad. Vas a invertir en un terreno o en una propiedad. Vas a invertir en un terreno o en un terreno o en una propiedad.